Muy buenas chicos y chicas, que tal, como estáis, soy Flow Street, bienvenidos de vuelta a Forza Horizon 5 He vuelto de mis vacaciones, espero que hayáis disfrutado los vídeos con el Toyota Supra y con la Ducati Que, que, que os pareció lo de la Ducati, o sea, de verdad que fue algo super loco que me vino a la cabeza y dije Oye, por qué no, por qué no, por qué no me compro una moto, fue algo super guay Y lo del Supra, bueno, pues dentro de poco subiré en mi decisión final Si me quedo o no me quedo el Supra o que hago, vale Mientras tanto chicos y chicas, vamos a continuar como siempre, ya como todos los días, a partir de hoy ya hay directo, vale Hoy tenemos directo, ¿de qué será el directo? No lo sé todavía, pero hoy volvemos con los directos, ya directo diario Por fin, eh, sí, me tomo de unas vacaciones, he vuelto más fuerte que nunca, más animado que nunca Han venido amigos de varias partes de España, hemos ido a circuito, hemos hecho cosas y la verdad ha sido super divertido Así que chicos y chicas, estoy super, eh, digamos que recargado de baterías Y tengo muchas ganas de darlo absolutamente todo aquí en el canal Así que chicos y chicas, es una etapa muy bonita porque tendremos videojuegos de coches, de motos, vida real de coches, de motos Y todo va a ser ya por fin como siempre he querido que sea Una auténtica locura y una auténtica barbaridad de variedad dentro del motor, dentro de las ruedas Dentro de lo que nos encanta y dentro de lo que siempre he querido hacer Así que chicos y chicas, por fin estamos en el punto por el que tanto he luchado Y por el que tanto os he dado por saco y por el que tanto me habéis apoyado Así que chicos y chicas, hoy vengo con un video muy especial también, aunque estemos en forzas especial ¿Por qué? Pues porque el último streaming que hicimos, eh, estuvimos buscando sin parar, sin parar en subastas Un maldito BMW M4 del 2021 El M4 que salió y que no encontrábamos, no había huevos a encontrar Y que estuvimos snipeando un montón de tiempo, como dos o tres horas snipeando el coche en subastas Y no hubo cojones a conseguirlo Así que muchos me dijisteis, oye Flow, escríbele al tío Forza Por Twitter, que seguro que te regala uno El tío Forza, para la gente que no sepa, es la persona encargada de llevar las redes sociales Y también obviamente está a cargo pues de alguna, no tengo claro de que exactamente Pero de alguna parte dentro del estudio lo tiene, digamos que está a cargo él Y de la parte de hispano se dedica él o ella, no sé si es tío o tía Así que lo que hice fue haceros caso Le escribí al tío Forza por Twitter Con todo vuestro apoyo de retweets, de likes en el tweet, de un montón de comentarios Al final, la gente de Forza Horizon en español me empezó a seguir Y el tío Forza se puso en contacto conmigo y me dijo Oye Flow, he visto por ahí que te falta un M4 No te preocupes, que te mando uno Así que chicos y chicas, no lo he revisado Simplemente porque quiero ver si es verdad o no Pero no lo he revisado, pero en teoría tengo el M4 en los mensajes Así que vamos a revisarlo juntos Porque a pesar de ser un coche que ya se pueda conseguir fácil o difícil Porque ya ha cambiado la estación A pesar de ser un coche, como ya os digo, más fácil o más difícil de conseguir Lo que me gusta de esto es que no pudiera conseguirlo Y que la gente de Forza me lo haya regalado Así que un abrazo al tío Forza y muchísimas gracias por ese M4 2021 Espero por favor que estén los mensajes Por cierto, no he hablado del coche Ford GT MK2 con el diseño de Ken Miles Ese diseño mítico, de esa carrera mítica en la que Ken Miles ganó Le Mans Y luego se la quitaron a Victoria y se la dieron a Bruce McLaren En fin Chicos y chicas, que me enrollo Que me voy del tema Que estoy muy contento de estar de vuelta Que os quiero un montón Y que agarraos porque se vienen curvas No solamente en Forza, como ya digo, en el canal Así que vamos al lío Vamos por aquí Vamos a ir al centro de mensajes Que está aquí en My Horizon Perfecto Y tenemos Noticias 3 Vale ¿Qué es esto? Forza Horizon For... Oh, que se pueden conseguir coches Oh, 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 vale Tienda de forzación de un día solo Pagos diarios Que tenemos un montón de cosas Y luego tenemos regalos uno Vamos a ver qué regalo tenemos ahí Pues va a ser que no me ha salido Aquí como regalo Y aquí lo tenemos 2021 BMW M4 Competition Coupé Os cuento lo que ha pasado El tío Forza me mandó el coche Y por eso no había salido los mensajes anteriores Porque me lo había mandado, sí Pero mi juego estaba bugueado He tenido que reiniciar varias veces Hasta que por fin he conseguido que saliese el mensajito Y bueno, pues me lo ha tenido que volver a enviar Y bueno, en fin, un poco caos Pero bueno, aquí lo tenemos chicos y chicas Has recibido un regalo 2021 BMW M4 Competition Coupé Gracias tío Forza por hacer posible que tengamos este coche Porque es imposible todavía encontrarlo en subastas La gente está como loca con este coche Y la verdad no sé por qué Así que vamos a intentar descubrirlo ahora Vamos a recoger el coche Espera mientras se descarga la información Yo me espero lo que tú quieras amigo Pero dame el coche Y por fin lo tenemos chicos y chicas La verdad es que muchísimas gracias señor Forza Eh, ¿dónde aparecerá el coche? Tiene que aparecer en colección Si no me equivoco En colección de autos Tiene que salir por aquí También conseguimos el estupán ese No, el estupán no, ¿cómo se llamaba? El X-Pen Conseguimos el X-Pen Ahí lo tenemos 2021 M4 Competition Coupé Aquí tenemos la recompensa del X-Pen Que os comentaba antes Y nada, pues, 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 pues Pues vamos al lío Vamos al lío chicos y chicas Vamos a ir a casa Y vamos a probar el coche Vamos a ver el coche y todo Me voy a ir directamente a mi casa Eh, por aquí y por allá A ver si todavía pillamos buena luz Para poder ver el coche O si se ha quedado ya de noche Espero que haya buena luz Porque si no va a ser un poco raro Hay buena luz Hay una luz brutal Perfecto Voy a pillar el mando Y vamos a seleccionar el M4 Y vamos a seleccionar el No me queda pila en el mando A ver, he pillado unas pilas Que no sé si están bien o no Y parece que están bien Perfecto Ahora sí que sí chicos y chicas Vamos a ver el M4 Hay que tener cuidado No salir de casa Porque se está yendo de noche Y nos va a cambiar la iluminación Pero bueno Espero no salir sin querer Vamos a BMW 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 Dios que ganas tengo de probarlo tío Y por qué hay tanto hype Por este coche Aquí lo tenemos BMW M4 Competition Coupé Motor delantero 6 cilindros en línea turbo Atracción trasera Clase A778 Precio 250.000 Aunque está súper codiciado Velocidad 7.1 Manejo 6 Aceleración 5.2 Desde 0 5.5 Frenado 5.2 Y off-road 5 Está bastante equiparado todo Y los números bastante bajos Para ser el coche ¿Qué es? Los números son de 503 caballos Y 1725 kilos Con un Moto 33 litros Poca broma El cochecito Vamos a subir al auto Y vamos a verlo Dios mío O sea Yo no sé las horas Que me he tirado Snipeando este coche Para intentar conseguirlo Porque se me escapó De las Seasonal Porque soy así de bobo Y luego lo quiero Y me pasa siempre Pero bueno Aquí está Dios Es bonito A ver Este coche Yo tengo sentimientos encontrados ¿Por qué? Pues porque la parte trasera El alerón La parte trasera Los tres cuartos traseros De lado Me flipa La parte delantera El faro me flipa El paragolpes me flipa Pero es que Esa rejilla Tío Esa rejilla ardillesca Ahí Entiendo que haya mucha gente Que le pueda gustar Porque No es que sea fea Es que te tiene que gustar Si me entendéis Es decir Esa cara ardillesca De no sé tío Me gusta y no me gusta Es como un castor Si sabéis Pero a la vez es bonito Pero Sabes O sea Es como cuando salen Los coches nuevos Que dices Ostras no me ha gustado nada Va pasando el tiempo Y poquito a poco Dices Buah cada vez me gusta más Pues con este coche Me ha pasado algo similar Y no Yo cuando lo vi dije Ostras que atractivo Que bonito Y con el tiempo Me he dado cuenta De que no me gusta nada El frontal Pero luego con el tiempo Un poco más adelante Es como que lo empiezo A entender Pero no me termina De gustar Es una cosa extraña Vamos a abrir el capó Para ver ese motoraco De 6 cilindros Aquí lo tenemos BMW M Power Con su tapita Y sus Madre mía Vaya pedazo De barras Que lleva esto De torretas De locos Madre mía O sea Que cojones O sea No puedes quitar No puedes quitar Ni siquiera la tapa del motor Sin quitar la barra de arriba Bueno Vamos a ver el maletero Por aquí La verdad es que el coche Es precioso Ahí vemos M4 Competition De hecho podemos distinguirlos Porque los competition Llevan los retrovisores Como con dos asas Si explico Lo que digo ¿Me entendéis? Vale Y el lip de carbono Ahí es súper suave Súper bonito Me gusta Está on point Aquí el maletero Grandecito Los escapes son brutales Por cierto El difusor en carbono O parece carbono No, no es carbono Es negro directamente Los asientos que lleva este coche Son súper bonitos Lo que pasa que no son los tochos Fijaros la forma que tiene en gris ¿Vale? Que hace como Una especie de punta de flecha ¿Vale? Pues digamos que las partes grises Delimitarían lo que está vacío Quiero decir Desde la parte grisa Hasta la parte que sujeta el lateral Esa parte está vacío Los asientos tochos Estos son como los cómodos Por decirlo de alguna forma Vamos a sentar primero la parte del copi Y vamos a ver que la parte interior Pues sigue siendo un BMW Sin más Pero ahí no está Ahí no está lo bonito de este coche Lo bonito de los BMW No es el interior Ya lo sabéis Es el motor Carbono por aquí Oye pues este Este ya tiene algo más interesante Carbono en el salpicadero La pantalla La palanca de cambios Que bueno ya sabéis Es automático Pero oye Está más interesante Que cualquier otro Que haya probado antes Se nota que aquí Ya han dado un salto generacional La gente de BMW Y ya no son todos iguales O si lo son Pero el salto que tienen Es un poquito más atractivo Que el que había antes Si como veis Son los elementos cómodos Porque tenemos el manejo Digamos que electrónico Del asiento Y los asientos Digamos que deportivos No tienen esa función Porque pesan más Porque son más altos Y porque no lo tienen Básicamente Aquí vemos la consola central M4 Competition Está guapo esto Los modos Me flipa como han puesto esto Está como todo muy cómodo Y la pantalla ahí Donde siempre la llevan los BMWs Y el volante El volante me parece una chulería Si es verdad que el centro Es como muy cuadrado Para mi gusto Vale A ver Es redondeado Pero es como muy Si me entendéis Muy Para mi gusto Vemos carbono En el volante Por todos los sitios El stitching Con los colores de M Que me parece flipantes Las paletas de memorias Y las paletas de cambio Super guapo Vamos a arrancarlo Para ver como suena Y para ver todas las pantallas Encendidas Y a ver que tal suena este coche Porque tengo entendido Que suena riquísimo Tiene el toque Del 6 cilindros El cuadro por fin me gusta O sea Los BMWs que he estado viendo Anteriormente Sobre todo M3 y M4 De generaciones anteriores Tenían un cuadro Que no me terminaba de gustar Era como demasiado Sabéis que a mi me gusta Hablo analógico Si pero era como demasiado viejo Esto no es analógico Pero por lo menos Tenemos funciones nuevas Y se ve distinto Y cuando cambiamos los modos de conducción También cambia La manera de enseñar Las revoluciones y la velocidad Pero aquí no lo vamos a poder ver Aquí tenemos los displays cortos Que también encontramos en el centro Como las fuerzas G Presión del aceite Temperaturas Potencia utilizada En fin Todo eso Me parece super guapo El coche Vamos a ir a dar una vuelta con él Y vamos a tunearlo Por aquí Vamos a dar una vueltecita con él Y a tunearlo Cuando yo probé este coche En el juego Digo Fueron los rivales Obviamente Que siempre salen los rivales Primero los coches Y la verdad es que lo noté Un coche super asentado Super divertido Uy es de noche De noche Pero a la vez Super divertido Super asentado Super divertido Pero a la vez super seguro Me refiero O sea Lo noté rápido Pero noté que si le dabas Exactamente Le abrías gas en curva El coche no se iba a ir de atrás En exceso Oye pues la verdad me flipa Como se ve el coche Por detrás Es que creo que la mejor parte Del coche era trasera Bajo mi perspectiva Cada uno tendrá su gusto Claro Pero a mi me gusta mucho La trasera de este coche Y es lo que obviamente disfruta Es más conduciendo en tercera persona Y quiero ver que tal en curvas Porque ya te digo Lo que probé Me flipó Vamos a hacer aquí el launch control Es que me gusta hacer los los cuatro puestos abajo Para hacer un poquito Para ayudar un poquito al coche Metemos ahí Las revoluciones en 3000 vueltas En launch Vamos a ver que salga el coche En 3 2 1 Metemos Segunda Patina un montón Tercera A ver el tema está en que ha patinado muchísimo Porque no tengo controles Con los controles activados Este coche yo creo que sería capaz de hacerle 0 a 100 En unos 4 segundos Como máximo 4 4 con 2 Como máximo Creo Repito Creo No lo tengo del todo claro ¿Esto que es? Me he cargado un trofeo Me he cargado una copa Un trofeo que había ahí ¿No? ¿What? Nunca había visto eso No sé que es eso Así que Me flipa el coche Tío Vamos a ver que tal Si lo cruzamos un poquito Así de serie Bueno, 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 bueno Qué pasada de coche Tío Qué pasada de coche Cómo cruza Cuando Cuando juegas un poquito Con el Treno de mano y el gas Se deja hacer Voy a la rotonda de aquí De la autovía Porque se deja hacer Se deja hacer Y además quiero Bueno, quiero Voy a tunearlo del tirón Pero del tirón Tironísimo Pues En serio O sea Me alegra un montón Saber que hay personas Como el tío Forza Que ayudan a los creadores A conseguir algo Si se han quedado sin él O directamente Para tener algún tipo De información Si tienen algún tipo De problema Así que Os recomiendo Que sigáis la cuenta De Forza En español La voy a dejar En la descripción Es la cuenta Del tío Forza Y os recomiendo Que nos sigáis Por todo el tema De todas las cosas nuevas Y por todo lo que os puedo ofrecer Y juegos que también Te ponen en Twitter Y demás Así que os dejo Su cuenta de Twitter Por la descripción Para que echéis un vistazo Mira, 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 eh De locos Y ya no solo eso También os voy a dejar Su Instagram Que también tienen Y también comparten Un montón de cosas Como información Cuando va a salir Algo nuevo O directamente Cuando Qué guapo tío Cuando sacan alguna foto chula O algún creador Le manda alguna foto chula De algún tuneo Os la ponen Para que os la podáis poner Desde el fondo de pantalla Y demás Está muy guay, la verdad Así que os dejaré sus redes Por la descripción ¿Vale, chicos? Bueno, pues Vamos a tunear el bicho El bicho Que se comporta muy bien Carácter deportivo Carácter BMW Juguetón de atrás Perezoso en ciertos puntos Pero a la vez Agresivo en muchos otros Y He de reconocer que Me gusta mucho Como va Quiero decir No sé si este coche Merecería la pena tunearlo Para hacerlo un caballo loco Porque así va Muy bien Pero he de reconocer también Que tengo muchísima curiosidad Por saber Qué le podemos hacer a este coche Sé que la temporada que viene Van a poder Ponerse un montón de body kits nuevos Que estábamos pidiéndolo Ya hace muchísimo tiempo No creo que este coche Tenga body kit Pero Espero Quiero y deseo Que tenga piezas interesantes En los paragolpes Que no sean las típicas piezas De forza normales Así que vamos a ir A mejoras y tuneo del Tiri Y esto que Hay que bajarlo de suspensiones Lo primero son las conversiones Y los cambios de motor Posibles que tenemos Por cierto Me he puesto en mi foto En mi foto de pantalla La cara de la Ducati Por la noche Mirad que guapo Al lado del nombrador Sabe súper guay Le puedo meter un V8 De 4 litros Un V10 De 5 litros O un Racing De 3 litros 6 cilindros Línea turbo Como Básicamente es este motor Que este motor Es un 3 litros 6 cilindros En línea turbo Le voy a poner este motor Porque ganamos 302 caballos La tracción Se va a quedar en tracción Trasera No le voy a poner la total Vale Lo que sí que voy a ver Es esto Esto sí que me interesa bastante Vale Tenemos piezas de BMW Que no sé en qué cambian Vale Cambia como la rejilla Ah También tenemos Todo el lit delantero En carbono Tenemos canars En carbono Y bueno Y el ajustado De toda la vida Le voy a poner el de BMW Porque tiene un montón De piezas en carbono Le quitamos también Los catatriópticos O sea Es decir Los reflectores De a la rueda Los naranjas Me gusta Es sutil Ah Y también cambia Lo que sería la forma Claro La forma de lo que sería El paragolpes Que digamos que De laterales Lo dentro de la ardilla No Los lados de abajo Vale Aquí también cambia bastante Oye Pues sí me gusta Le voy a meter este de BMW El alerón Tenemos uno de BMW Uy Qué guapo Tío Qué alerón más guapo Y más estético Con el coche Luego el de Forza Y luego ninguno Que el de Forza Creo que está bugueado Porque salen los dos El de serie en azul Ah no Es que está en azul Vale Porque tendrá color secundario Eh vale Pues le voy a meter Le voy a meter este Perfecto Oye me flipa Es alerón Vale Y luego el Oh Qué es esta cosa tan fea Vale A ver Este si no me equivoco Si no me equivoco Son los escapes Que también monta el M3 Es feo Es distinto A ver A mí no me gustan Pero He de reconocer Que como he metido Carbono delante Voy a meter Carbono detrás Esto no tiene carbono Esto si tiene carbono Lo que pasa Que no me terminan de gustar Vamos a ver si conduciéndolo Me gustan un poco más Pero esos escapes Como que no me terminan de Y los faldones Obviamente Con el carbono El añadido en carbono Que me parece flipante Vale Ya tenemos el carbon pack Puesto Ahora vamos con Lo que sería El tema neumáticos Vamos a meter un neumático decente Vamos a meter también anchura En condiciones Vale Vamos a meter una 305 Ni más ni menos También voy a montar unos separadores Pero no quiero que sean unos separadores Que no sean los que tocan Es decir Quiero que la rueda vaya al sitio Y no quiero que se pase demasiado Esto sería por ejemplo Pasarse Esto yo creo que sería lo adecuado Yo creo que estos son los adecuados En la parte delantera Tres cuartos de lo mismo No me quiero pasar Tenemos un poquito de camber Yo creo que Yo creo que estos son los adecuados también Para que sea el camber exacto De hecho diría que en el Mustang Yo los tengo tal cual Embrague Por aquí Transmisión Por allá De carreras Vamos con la línea de transmisión Le quito 7,7 kilos Y el diferencial De competición Perfecto Esto está obligatorio Siempre poner Los frenos que llevamos Son frenos buenos Son frenos de M Que me gustan Son tal Pero habría que meterle unos carbocerámicos Para que vaya el toque Tranquilos Que ahora lo pintamos Si que me da rabia perder la M Ahí Pero bueno No pasa nada Le bajamos la suspensión Así es como debería de venir de serie Vamos a meter Estabilizadoras delante y detrás Y la jaula Podríamos poner la semi jaula Si se ve Es que no le quiero poner la jaula completa Ostras Me estoy dando cuenta de que Si no le pongo jaula El techo se ve negro Pero si le pongo esta jaula Se ve transparente el techo Que cojones ¿Veis que se ve como transparente Desde dentro? Se lo voy a poner simplemente Por ver Desde la cámara interior Si eso se ve así o no Y una lipo Que le vamos a quitar 337 kilos Mejoramos el motor Con los inyectores Con el encendido Con las válvulas Con el bloque Y con el turbo Ahí está Que el turbo nos mete 211 caballos más Y ya tenemos el M4 listo Hay que pintarlo y demás Pero ya nos va a dar 1270 caballos 1445 kilos Y 1,9 gelaterales Que me parece espectacular 1,9 gelaterales Es una auténtica chulería En serio Me parece espectacular La cantidad de Gs Que genera esto Para los caballos que tiene Puede ser una bala este coche Pero sigo queriendo saber Sigo queriendo saber Si se ve desde dentro del techo Si ahora lo miramos bien Vamos al freno Para poder frenar a tiempo 85% La aerodinámica no la puedo tocar La amortiguación no la voy a tocar Los muelles si Porque lo voy a bajar un poquito más Y Un poquito Así Perfecto Si que le voy a meter Relación de marchas nueva Porque puede tirar Bastante más de lo que tira el coche Por lo que puedo ver De hecho en teoría Estaríamos cerca de los 420 kilómetros por ano 422 en teoría En teoría Vale Aplicamos la configuración Perfecto Salimos de aquí Vamos a darle otra vez A forza vista Porque es que tengo Muchísima curiosidad Con lo del tema del techo No lo puedo ver desde aquí Pero es que se ve como El techo transparente tíos Me da mucha curiosidad Eh Aún así Puedo ver los escapes Así con el forza vista Un poco más de cerca tío Es que ya os digo Es que Me gusta y no me gusta Si sabéis A ver Por la parte trasera Queda espectacular Las cosas como son Pero Si te centras solo en los escapes Y solamente mira los escapes No verdad Es como que no A ver Pinturitas que tiene este coche Pintamos el coche Vamos a ver primero Que diseños tiene de origen Tenemos el blanco El gris Este nardo Que me flipa Uno negro Este Uy Este verde bravan Este azul O el amarillo El amarillo Cuidado El amarillo Cuidadini Aunque he de reconocer Que yo Creía recordar Un verde Pero claro Pilla tú ese verde aquí No es este verde No es este verde Le voy a meter el amarillo Porque me gusta este amarillo melón Me flipa en verdad El capón no lo voy a tocar Retrovisores Ay no puedo Lo voy a poner en carbono El alerón trasero Voy a ver si le puedo meter carbono Que debería de poder obviamente De hecho yo creo que ya Viene en carbono Pulido Ahí está Las llantas Obviamente Todo el grupo de pintura Y las llantas Van a ir en carbono Porque tiene que ir con el coche Los calipers Vale Podría poner En los calipers Podría poner El azul De M Que sería yo creo Que este azul Vale Pero Claro es que si le meto Este mismo amarillo melón Va a quedar raro Le voy a meter el azul M Eh tíos Si 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 Este azul me gusta más Que el M incluso Y los Eh las lunas tintadas Perfecto pues ya tenemos Nuestro M4 competition 2021 Preparado para la batalla Ahora solamente falta Que el coche se comporte Como debe de comportarse Antes de nada Voy a desactivar este mando Porque no quiero tener movidas Vale No quiero tener movidas Quiero que el coche se porte bien Y quiero que el coche sea rápido Lo primero que voy a hacer Va a ser llevarlo a la autovía Para ver su velocidad punta Y luego pillar una carrerita normal Para ver el coche Para testear el coche A ver que tal se porta En todos los aspectos Vale Cacho de día Perfecto Genial Voy a la autovía Que es para el otro lado Dios que bonito Se ve este color fuera Este color cuidado En la parte trasera La verdad Que he de reconocer Que Ostras como tira Como tira Esto no lo puedo meter En cualquier carrera Como tira He de reconocer Que los escapes No me están molestando Mucho a la vista Porque justo mi aro El volante Tapa los escapes Vale Pero Tampoco me disgustan Me gusta mucho Como se ve el petardeo Bueno 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 Esto es un juguete A esto como le abran Más de la cuenta Esto es un juguetito Vale 250 En teoría puede pillar 420 Vale Podría llegar a pillarlos Tendremos que Compararlo Contra nuestro M32JZ Del 97 370 Y sigue subiendo 380 390 400 405 408 411 414 15 16 17 18 419 419 419 419 Si no va a pillar Maltai 419 km por hora Chicos Con el M4 Competi Que os parece Que os parece La bromita De locos Vale Ya que estamos aquí Voy a hacer un maratón Que hace muchísimo tiempo Que no lo hago Y creo que le puede sentar Muy bien al coche Un maratón Madre mía eh Que no gira Una mierda Igual me he columpiado Con el maratón Pero vamos a sacarle Todos los Todos los aspectos En esta carrera Porque tiene de todo Tiene callejeo Tiene velocidad Y tiene de todo Y así también Como os comentaba Yo creo que tengo Yo creo que tengo Uno hecho ¿Verdad? Creo que sí Ahí está Y como ya digo Así también agradecemos De paso al tío Forza Que nos haya regalado El coche otra vez Que ya sé que soy muy pesado Pero es que me ha hecho Mucha ilusión Mira, mira Si el techo está transparente Cuando le ponen La primera jaula El techo se queda Transparente desde dentro Es como una especie De super techo solar Muy raro Pero mola Vale, vamos al lío chicos Un Gremlin ahí delante Perfecto Y vamos con todo Un S2000 también Estoy seguro Que estos coches No nos lo van a poner fácil Porque van a ir tuneados Hasta el culo Y es una carrera Uy, sí que me gusta el escape O sea Si te fijas solo en él No Pero en conjunción Con este coche Cuidadito Vale, vamos con todo chicos Vamos a la victoria No me lo puedo creer Nada más empezar Uno Se ha comido un bronco Y yo me he comido ese uno Estaba mirando el maldito coche Y me he comido el que había parado Tampoco daba por hecho Que había alguien parado ahí Vale, el del S2000 Vale Ya nos ha hecho un poquito Ahí de chapista No pasa nada Vamos con todo Madre mía Se va Cuidado con el coche Porque tiene Le gusta el perreo Le gusta el perreo Tío Como mueve el culo Vamos detrás de este coche Que no se ni lo que es Un TVR No tengo claro lo que es La verdad Madre mía Haciendo power braking Levantas el trasero Y cuando aceleras Perdón Power braking No, trail braking Y cuando aceleras Yo digo Me ha sonado raro Y cuando Me voy a la pared Uf Y cuando aceleras Como el coche Digamos que está Toda la más adelante No le da tiempo A transferir todo Y patina de una Aquí ha habido un golpe ¿Verdad? Sí Vamos a por el Aston Martin De diamante Esta parte es muy jodida Ya sabéis Hay que tener mucha cabeza aquí Con este coche Yo incluso recomiendo Que vayáis a una marcha Mega larga Sobre todo porque Que si has mejorado el turbo Vas a tener una patada de turbo Inhumana Yo aquí prefiero perder tiempo ¿Sabes? No chocar Perder tiempo Si se me tiene que escapar El primero que se me escape Luego lo pillaré Madre mía Esta curva Ni siquiera sabía como era Me he colado Pero muchísimo Bueno de hecho Mira hasta con paciencia y saliva ¿Habéis visto? Es más fácil En esta carrera Ir tranquilo por aquí Por todo lo que pueda pasar Que si tráfico Que si asfalto Que si tal A que la líes parda Y te comas un coche Y te vayas para atrás Madre mía Tío ¿Cómo se va? Este coche cuando salta El maldito turbo Tío Y que mal se me da Guanajuato Que mal se me ha dado siempre Que mal se me va a dar siempre ¿Vale? Yo aquí Guanajuato Lo noto enseguida Porque tienes un grip Un grip nefasto Tío Unas curvas super cerradas Con diferencias de altura Que al final también hacen Que el coche te vuelva loquísimo Y en general O sea Guanajuato A mi en general Me gusta un montón Porque es super tricky Pero A la vez es tan tricky Que puede llegar a ser tedioso Me da miedo tío Bajar mucho de marchas Para que no se vaya atrás A ver Me da mucho miedo Es que fíjate Que en quinta tío En cuarta Cuatro mil vueltas Ha pegado una cruzada De Madre mía tío Pero este tráfico No es normal eh No es normal O sea Que cojones O no hay ningún coche O te ocupan Toda la maldita carretera Como se va el coche tío Cuando hay cambios de rasante Es que es una locura Lo que se va Madre mía Puedes ir recto por favor Que voy en séptima tío O sea Voy en séptima Puedes por favor ir tranquilo Por eso le decía Madre mía Por eso le decía Que este coche al final Yo creo que es hasta Incluso más Sensato Quizás no de serie De serie Pero si de hacer Un tuneo comedido Quiero decir Dejar el motor de origen Eh Meterle Todo el kit estético Eso está clarísimo Unos separadores Unas suspensiones Mejorar quizás La admisión O el árbol de levas O el escape O el turbo Un poquito Sabes Meter como una especie Como de stage 1 Incluso stage 2 Pero esto Que es al máximo Tanta potencia Es que De hoy a ti Que es un poco inútil Y el 1,9 Gilaterales Todavía no lo he visto Quiero decir Estará porque estará Porque girará Y está girando Y va muy bien Pero Cuando patina tío Estás jodido Si que a lo mejor Es Sensato Quizás Meter un neumático liso Pero cuando te metas A Guanajuato Con el neumático liso Con el slick Estás también Muy vendido Porque si patina De normal Imagínate Con un slick En Guanajuato Que no hay grip Y ya sabéis Que el slick Si tiene grip Tiene mucho Pero como lo pierda Ya no lo recupera O es muy difícil Que lo recupere Mejor dicho Pero ahora si que Me estoy frustrando Un poquito más El coche En curva rápida Voy a puntita de gas A 300 y pico Tío Aquí de normal Iría a fuego Pero es que No puedo ir a fuego No puedo ir a fuego Porque hay demasiado coche Hay demasiado motor Es curva Analicea un poquito No deja de ser Un motor muy largo Muy pesado Que llega Muy hacia adelante A pesar de que Está muy centradito Sigue teniendo Digamos que Un par de cilindros Por delante del eje Y eso quieras Que no hace que La geometría del coche Pues varíe Quiero decir Si fuese un 4 cilindros Madre mía Tío Como se va Si fuese un 4 cilindros Y tuviese Digamos que El último pistón Espera Espera Que no se que he hecho Me metió por donde no era Yo digo No me suena esto ¿Dónde me he metido tío? Ah huevo Es que era por ahí Si tuviese por ejemplo El último pistón puesto Justo encima del eje Sería una especie ya Como rollo central Que si que iría Mucho más cómodo Vamos 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 Aguantamos ahí Me da todo el pánico Tío eh Me da el pánico Abrirle Entonces Cosas buenas de este coche Pues que va sobradísimo De motor Que es precioso Que es muy juguetón Cosas malas Que como le abras más de la cuenta En cualquier sitio raro Estás muy jodido Y considero de que Tener mucha potencia Es súper útil Pero en circuitos así Más ratoneros Más callejosos Ahí si que dices Cuidado 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 Y ahora esta zona Porque vamos apretando Del acelerador Es decir Esto es pisar el pedal Aquí no El coche no dice nada Solamente la velocidad punta Pero ahora volvemos A entrar otra vez En caminos Con cambios De rasante Con diferentes alturas Con curvas cerradas 413 eh En carrera Cuida Y esto que se podría hacer A fondo Si tu coche tuviese Una carga aerodinámica brutal Como se me ha podido ir A 300 tío A 300 he notado Que el culo se volvía a ir O sea Hola Habrá que jugar Con diferenciales eh No es normal No es normal tío A ver Que va de locos Porque vamos muy rápido Y claro Se nos va porque Vamos demasiado rápido El tema está Que como el coche No te da la sensación De que vayas tan rápido Vas más rápido Y pues Te cuesta mucho más Controlarlo Lo que no entiendo Son las patadas Del turbo tío A 300 por hora Que te pego otra patada más Y te cruza el coche Eso es lo que no soy capaz De comprender Que te pego una patada De turbo a 300 ¿Sabes? Pero bueno Así es el M4 Y así se lo estamos contando Chavules Madre mía tío Es que es de locos Voy a quedarme por fuera Y aquí debería hacer Short shifting Porque si no Voy a morir Vale Ahí está Y aún así ha patinado eh He metido 3 marchas En 100 metros Y aún así ha patinado Pistonazo por encima del capó Perfecto Vamos Aguantamos Cambio de rasante He tenido que levantar Un poquito el pie ahí Para que no patinara Llevar este coche Por la línea Sin que te patine nada Es Trabajo de chinos Muy difícil Vamos Cuida Cuidado Hombre Va rapidísimo Tío Es lo que te digo O sea Vamos peleándonos con él Pero el coche va mega rápido O sea No deja de ser un coche Hiper divertido Pero Que yo por ejemplo Para las online No la recomiendo Porque las online Siempre hay como un nivel más Y si tú tienes que pelearte Con tu coche Aparte de Intentar ir rápido Igual no Igual no la ganas ¿Sabes? Rapidísimo esto Vale Es que a lo mejor dices No Es que vas lento Porque vas El coche No va revolucionado No tal No Es que vamos en séptima 220 ¿Sabes? Entrando a la curva Con el trail breaking Trail breaking Wow Cuidado Madre mía tío Que a mí no me gusta nada hacerlo Porque al final Haces que el coche Digamos que le pese mucho todo Y le fuerzas más Pero sabiendo hacerlo Es una maldita maravilla En quinta eh He tenido que dejar correr el coche cruzándose Para abrirle en quinta muerto Y que cuando saltas el turbo Me patinas otra vez Es que no tiene sentido tío Es que no tiene sentido Te lo juro eh O sea Es demasiada fuerza Literalmente Bajo mi perspectiva Es el M definitivo eh Es el maldito M definitivo Wow Wow Madre mía tío La fuerza que tiene esto Increíble chicos y chicas Este es el BMW M4 Competition De 2021 Hemos entrado a meta 390 por hora Así se ve el coche Como ya digo Para gustos Los colores y las formas Pero a mi el coche Me ha encantado Si que en verdad Que me hubiese gustado Que fuese un Iba de lado Iba dos ruedas Que cojones Que me hubiese gustado Que este coche hubiese sido Un poquito más Tranquilo en el aspecto De que tenga más No tranquilo De que no derrape Porque tienen que derrapar Pero si tranquilo En cuanto a Aplomado en el suelo Sabes Noto que es como que Va demasiado flotante También es verdad Que tengo 1200 caballos Y con 1200 caballos Pues todos los coches Son difíciles de conducir Así que chicos y chicas Espero que os haya gustado Este vídeo Espero que os haya gustado El M4 Nada Dar las gracias Al tío Forza Por Twitter Y por Instagram De que nos lo haya pasado Y chicos y chicas Gracias por ver el vídeo Gracias por acompañarme un día más Y como os he dicho al principio ¡Hemos vuelto! ¡Hijos de la gran...!